Bienvenidos a la sesión de la octubradoria de virtualido.es Vamos a ver aquí diodos con uno CN, uno normal y calcular hallar la función de transferencia La función de transferencia es esto de aquí hallar QV0, voltaje a la salida en función del voltaje a la entrada el voltaje a la entrada se aplicamos aquí, menos más solo más menos, si fuera alterna podría ser más menos y más aquí y menos aquí pero bueno, aquí solo consideramos positivo arriba y tierra referencia abajo tenemos resistencia 1K y un diodo el diodo es ideal, por lo tanto si está correctamente polarizado, más menos pasará la corriente por aquí y la que de voltaje será 0 si no fuera ideal habría que de voltaje 0.7 si es de silicio al llegar aquí, entonces vamos a calcular las corrientes tenemos una fuente de voltaje en oposición en el más arriba, con respecto a este más tenemos aquí la corriente en principio si el voltaje es positivo, atravesará el diodo que hay de voltaje 0 y al llegar aquí nos encontramos ¿qué voltaje hay aquí? si esto es tierra referencia si hay aquí una fuente de voltaje de 3 voltios aquí tendré 3 voltios suponiendo que no haya corriente por aquí porque aquí de más hacia más no puede ir la corriente, bueno, podría venir por aquí y por aquí no puede ir la corriente de aquí 3 voltios este no puede ir hacia aquí porque está el diodo en oposición para ir por aquí tendríamos que superar la barrera voltaje del género este que no está puesto que son 5 voltios está en oposición, o sea, hay que superar 5 voltios para que pase la corriente por aquí aquí tengo 3 voltios, la corriente no podrá ir por aquí y este aquí, que hemos dicho aquí solo podrá atravesar esto aquí si supera la barrera voltaje que es de 3 voltios o sea, si es más de 3 voltios podrá venir por aquí y entonces cerrar el circuito siguiente, la corriente aquí tenemos una barrera voltaje un género aquí es una fuente de voltaje es distinto, siempre hay 3 voltios el género solo pasa cada corriente por aquí cuando supere los 5 voltios entonces si aquí supongamos que tengo más de 5 voltios aquí arriba entonces la corriente podrá venir por aquí atravesar el género y tierra bien, estas son las corrientes que pueda haber en este circuito entonces vamos a empezar con aquí voltaje cero y vamos a ir subiendo voltaje y a ver qué pasa entonces cogemos una figura esta y tenemos aquí entonces vamos a poner primero un voltaje cero voltios y aquí tengo cero voltios ¿qué es lo que le pasa aquí? si aquí cero voltios aquí pues nada no hay corriente pero hay cero aquí no pasa corriente aquí sí que tengo tres voltios por lo tanto aquí tengo un voltaje corriente puede ir la corriente aquí hemos dicho no porque está el diodo en oposición y tampoco puede ir por aquí porque la barrera de voltaje es 5 voltios por lo tanto aquí tendremos 3 voltios aquí tengo cero voltios aquí me quedan 3 voltios pongo aquí un voltio pues pasa lo mismo aquí tengo 3 voltios más voltaje aquí que aquí que tenía cero voltios ahora hay uno está polarizado inversamente el positivo está aquí el que hay más voltaje y menos aquí este diodo frena la corriente y no pasa la corriente hasta que yo tengo aquí más de 3 voltios tengo 2 voltios si no igual 2 voltios 3 voltios dan a 3 voltios y si no hay corriente 3 voltios entonces a partir de 3 voltios ya vamos a poner 3,1 voltios entonces ya hay está más polarizado positivo aquí que aquí entonces ya pasará la corriente o sea que tenemos primera barrera hasta los 3 voltios entonces primer paso esto tenemos es la función de transferencia V0 un voltaje en la salida en función de VI aquí tenemos un tramo que es de 0 a 3 voltios a partir de 3 voltios ya habrá corriente por aquí entonces de 0 a 3 voltios ¿cuál es el voltaje en la salida? pues es el mismo el que hemos puesto aquí todo el rato 3 voltios aquí siempre hay 3 voltios es el que me detenga entre este punto que hay 3 voltios y tierra aquí hay 3 voltios y aquí hay 0 no hay corriente es 3 voltios siguiente paso entonces hasta los hemos hecho de 0 a 3 voltios V0 a 3 voltios lo podemos representar aquí que de 0 a 3 voltios de voltaje in perdón aquí el voltaje a la salida que es este de aquí Vout es 3 voltios entonces podemos poner aquí de 0 a 3 voltios de voltaje en la entrada a la salida siempre hay fijo 3 voltios siguiente paso ¿qué pasa entonces ahora de 3 entonces luego la otra barrera que tenemos es los 5 voltios esto aquí tengo 5 voltios y hemos dicho que mientras esto sea cuando esto sea mayor de 5 voltios la corriente podrá venir por aquí pero hasta 5 voltios no entonces vamos a suponer entonces un intervalo segundo de 3 a 5 voltios que la corriente todavía ha superado los 3 voltios de manera que hay corriente que viene por aquí pero no es suficiente 5 voltios para atravesar esto aquí segundo tramo de 3 a 5 voltios entonces vamos a ver lo que pasa de 3 a 5 voltios borramos todo esto de aquí esto también y esto también estamos en menos de 5 voltios de 3 a 5 voltios y vamos a poner por un caso concreto con 4 voltios que es más grave 4 voltios tengo 4 voltios aquí aquí tengo 4 voltios aquí sigo teniendo los 3 voltios estos de aquí de la pila esta está polarizado correctamente más voltaje aquí que aquí pasa corriente entonces la corriente viene por aquí aquí ahora como el diodo ideal la caída de voltaje es 0 aquí pues la caída de voltaje será la que caiga aquí en la resistencia que dependerá de la intensidad vamos a poner por ahora no hay no hay casi corriente y la caída de voltaje aquí es 0 entonces aquí el voltaje que tendría aquí en la salida en principio serían 4 voltios los 4 voltios que tengo aquí atraviesa y tengo 4 voltios si aquí tengo 3 voltios y aquí tengo 4 voltios que significa que habrá una corriente que vaya de mayor voltaje a menos de 4 a 3 y aquí caerá un voltaje ¿cuánto? 1 voltio aquí caerá 1 voltio tengo aquí 4 voltios uno que caen aquí y los 3 que hay aquí 3 y 1, 4 esto ya es cuando tengo aquí 4 voltios aquí en principio tendré 4 voltios esto no es correcto del todo porque si hay una intensidad que pasa aquí habrá también una caída de voltaje entonces vamos a calcular el voltaje aquí en este circuito y lo vamos a representar aparte copiamos esto y hacemos ahora solo el circuito este que hemos dicho es menos 5 voltios por aquí no pasa corriente entonces lo quitamos y vamos a calcular el voltaje aquí ¿cuál es el voltaje aquí? voltaje A llamaremos al punto este de aquí entonces la corriente ahora estamos entre 3 y 5 voltios viene por aquí y por aquí aquí caen 3 voltios aquí no caen caen 5 voltios entonces voltaje A si aquí tengo 3 voltios y esto es el voltaje IN caída de voltaje de V IN a 3 será caída de voltaje un voltaje inicial menos voltaje final que es 3 voltios partido por la resistencia que atraviesa que es 1 y 3 4 G V IN voltaje inicial menos voltaje final entre la resistencia igual a la intensidad esto es la intensidad que paseamos I sub A I sub A o podemos calcular directamente cuál es el voltaje aquí por divisor de tensión aquí con la intensidad puedo calcular luego la que de voltaje pero directamente V A divisor de tensión voltaje total que hay de aquí a aquí V IN menos 3 este voltaje total el punto aquí este aquí es un divisor de tensión será la resistencia de abajo 3 entre la suma de las 2 3 más 1 4 3 cuartos esto es el voltaje en A con este voltaje pero a este voltaje tengo que sumarle estos 3 voltios que ya hay aquí de tal manera que tengo que sumarle perdón más 3 voltios el voltaje aquí o sea vamos a hacerlo luego veremos un caso concreto que se ve mejor entonces me queda esto V IN por 3 cuartos de V IN menos 3 por 3 9 cuartos más 3 que podríamos poner 12 cuartos entonces esto me queda 3 cuartos de V IN menos 9 cuartos más 12 cuartos más 3 cuartos y esto todavía lo podemos poner que V 0 es 3 V IN más 3 partido por todo por 4 vale y esta es la función de transferencia entre 3 y 5 voltios V 0 es igual a 3 V IN 3 V IN más 3 entre 4 3 V IN más 3 aquí faltaba el dividir entre 4 y esto y me queda V 0 3 V IN más 3 cuartos y ahora sí que lo hacemos con 4 voltios y ver que nos queda con 4 voltios que estaría entre el intervalo entre 3 y 5 4 voltios me queda V 0 para 4 voltios igual a 3 veces V IN que es 4 más 3 cuartos más 3 todo partido por 4 3 por 4 12 y 2 y 3 15 15 cuartos 15 entre 4 igual a 3 75 ahora tenemos aquí 3,75 voltios entonces nos vamos a la función de transferencia aquí y hemos hecho con 4 voltios da 3,75 si nos fijamos la pendiente es 0,75 en un voltio ha crecido 0,75 que serían 3 cuartos esto de aquí lo podemos poner como 3 cuartos de V IN más 3 cuartos cuál es la pendiente de la recta 0,75 3 cuartos entonces ahora aquí vemos que el 4 está en 3,75 que más o menos podemos dibujarlo aquí esto sería entre 3 y 4 en 5 voltios vamos a hacerlo también con 5 voltios con 5 voltios V0 para 5 voltios será 3 por 5 más 3 partido por 4 15 más 3 18 cuartos 18 cuartos 18 entre 4 igual a 4,5 si en un voltio ha crecido 0,75 en otro voltio más vuelve a crecer 0,75 y de 3,75 me voy a 4,5 voltios aquí entonces tengo hemos hecho 4,5 ahora esto de aquí con 5 voltios me voy a 4,5 tenemos entonces el primer intervalo de voltaje IN menor de 3 voltios mayor de 0 el voltaje OUT es 3 voltios entre 3 y 5 voltios el voltaje IN menor de 5 y mayor de 3 voltios entonces V0 es 3 cuartos de VIN más 3 cuartos pendiente 0,75 que es esto de aquí y vamos ahora que pasa a partir de los 5 voltios a partir de los 5 voltios hemos dicho que la corriente ya puede venir y pasar por aquí y entonces vamos a ver que le pasa a la corriente ahora con este de aquí ahora tenemos que vamos a hacer lo primero con caso general 6 voltios luego haremos la fórmula la fórmula general pero en un caso concreto vamos a poner aquí 6 voltios aquí tengo 6 voltios aquí tenía 3 voltios y aquí tengo 6 voltios a ver aún aquí de voltaje y la resistencia y si pasa una intensidad no cae voltaje en el diodo porque es ideal y aquí habrá un voltaje 6 menos lo que cae aquí y como tengo si aquí tengo vamos a poner que tengo 6 voltios aquí entonces lo que no sé es que voltaje hay aquí tengo 6 voltios aquí tengo 6 voltios aquí y aquí tenía 3 voltios la que de voltaje en esta resistencia sería 3 voltios si aquí la cae de voltaje es 5 voltios la que de voltaje en esta resistencia tiene que ser 1 voltio 6 voltios menos 1 y 5 0 6 voltios menos 3 y menos 3 0 cae de voltaje aquí es 0 pues si aquí tengo 6 voltios aquí habrá cae de voltaje cae de voltaje aquí será I por R I por R que es 1K o sea I sub y vamos a llamarlo esto I sub A I sub A llegar por aquí y se difurca en I sub 1 y en I sub 2 la corriente que llega por aquí igual a I sub 1 más I sub 2 ¿cuál será la I sub 1? pues si tengo que cae 3 voltios en 3K I sub 1 es igual a V entre R 3V entre 3K 1 miliamperio aquí pasa 1 miliamperio y aquí cae un voltaje 1 voltio entre 3K 1 entre 3 0,33 miliamperios I sub 1 vale un miliamperio I sub 2 0,33 total 1,33 I sub A la intensidad total tiene que ser 1,33 ¿cuál será la caída de voltaje? si es 1K I por R esto cae en 1,33 voltios si aquí tengo 6 voltios y aquí cae en 1,33 quiere decir que aquí tengo que tener un voltaje de 7,33 voltios entonces tenemos ya un dato concreto con 7,33 voltios de VIN V0 es 6 voltios nos vamos a la gráfica 7,33 6 con 7,33 de VIN VIN es esto de aquí 6 esto es 7 7,33 vamos a poner aquí esto 7,33 el voltaje a la salida es 6 voltios entonces vemos que aquí hemos pasado de 5 a 6 voltios y ha crecido todo esto voltaje IN con la pendiente necesitamos mucho más voltaje para que crezca el el voltaje en la salida ¿cuál es la pendiente de esta regla? esta hemos dicho que era 0,75 3,75 es la pendiente de esta y entre x y ha crecido del 4,5 al 7,33 vamos a poner del 7,33 menos 4,5 y ha crecido un voltio hemos pasado de 5 a 6 esto de aquí y esto da 2,83 pues la pendiente de esta recta que es mucho más elevada y obviamente es 2,83 voltios hemos pasado entonces el 4,5 que teníamos aquí esto era un 4,5 y ahora vamos a hallar la fórmula general esto sería el caso concreto y la fórmula general para calcular la fórmula general entonces si hemos hecho ahora tengo 6 voltios las corrientes ahora son vienen por aquí y por aquí una y la otra corriente viene por aquí y por aquí la otra intensidad A vamos a hacerlo ahora en caso general cuando intensidad hemos dicho que es intensidad 1 más intensidad 2 intensidad A voltaje inicial VI menos voltaje final que es V0 esto es V0 esto es VI menos V0 partido por la resistencia que es 1 igual a I1 I1 es esta intensidad aquí que hemos dicho sería el voltaje inicial que es V0 menos 3 partido por la resistencia que atraviesa que es 3 más el voltaje aquí que será V0 menos 5 aquí cuando pasa corriente aquí como si hubiera una pila la oposición de 5 voltios V0 menos 5 partido por la resistencia que también es de 3K entonces esto quitamos los denominadores y me queda 3VI menos 3V0 igual a V0 menos 3 más V0 menos 5 V0 y V0 2V0 y el menos 3 me queda 5V0 menos 3 menos 5 menos 8 menos 3 menos 5 menos 8 menos 8 menos 5 menos 3 menos 8 y me queda aquí 3VI y aquí como quiero despejar la función de transferencia es V0 en función de VI despejo V0 V0 está aquí pues será V0 será 3VI menos 8 3VI menos 8 y partido todo por el coeficiente del V0 que es 5 ya tengo coeficiencia de transferencia de 3VI al menos 8 pasa como más 8 perdón esto está mal el menos 8 pasa al otro lado como más 8 3VI más 8 partido por 5 y la ponemos y aquí 3VI más 8 partido por 5 tercer intervalo 3VI más 8 partido por 5 esto es V0 y el tercer intervalo es para más de 5 voltios más de 5 voltios es cuando puede haber corriente que atraviese el diodo y vemos esta fórmula que coincide con la que hemos calculado antes 3VI más 8 partido por 5 3VI más 8 partido por 5 si aquí le pongo el voltaje I de 6 voltios por ejemplo me da 6 por 3 18 18 más 8 entre 5 V0 para 6 voltios es igual a 18 más 8 8 8 26 quintos calculamos 26 quintos para que nos da más o menos en la 26 entre 5 es 5,2 y aquí nos queda 5,2 y vamos a la gráfica página 2 y hemos dicho que para 6 voltios de aquí esto tiene que dar 5,2 bien esto como no se ve muy bien pero bueno más o menos sí que cuadra este sería el 5,2 nos sale que esta recta que teníamos aquí de 283 de pendiente sería es equivalente a a la que tenemos aquí a la es de aquí 3 quintos más 8 quintos y con esto acabamos este circuito en el que hemos estudiado la función de transferencia en un circuito con un diodo y un diodo ocenal ya no 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 no